Pues ya he visto varios videos de este Ice Bucket Challenge y tengo entendido que es para una buena causa Pero bueno, yo me he preparado esta vez para mi Ice Bucket Challenge ¿Ven? Ya tengo mi cubeta y mis hielos No es cierto Ya saben de qué se trata, voy a hacer el Ice Bucket Challenge Y bueno, voy a hacer No se preocupe por el agua, igual la voy a usar para limpiar Si te gustó el video, pues dale like, suscríbete a mi canal Y pues esto es para una buena causa Y pues las personas taggeadas están en la descripción Están sus canales, sus twitters y su facebook Y eso es todo, bye